¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social y seguimos aquí en la alberca de la Alfonso Díaz Santos y me da mucho gusto saludar y darle la más cordial bienvenida al director del Comude para que así como ustedes tienen a bien presentar estas quejas, estas denuncias bueno pues de parte de la autoridad también tiene que informar sobre esta situación lo cual le agradezco mucho al titular a quien le voy a pedir su nombre completo y el cargo ¿Cómo estás? Me da mucho gusto hablarte ¿Qué tal Mauricio? Buenos días, qué gusto tenerte por acá en las instalaciones mi nombre es Amador Hernández, director del Comude Puerto Vallarta Bien, en estos días hemos recibido constantes quejas de ciudadanos amas de casa sobre el estado del agua que guarda la alberca semiolímpica, ¿qué hay al respecto Amador? Sí Mauricio, tenemos una alberca olímpica que en efecto la semana antepasada tuvimos problemas con los dos motores con las dos bombas que nos dan el trabajo de filtrado hubo una falla eléctrica y las dos bombas, una se nos quemó totalmente encargamos una bomba de repuesto nueva en su totalidad la otra se rehabilitó lo que es la parte de su embobinado una bomba ya está instalada la otra apenas la van a instalar el día de hoy por la tarde que es la bomba nueva ahorita la alberca se encuentra en su proceso de recuperación la semana pasada totalmente se cerró ¿Estas bombas qué permiten hacer? Pues hacen todo el servicio de retrolavado y de filtración del agua permiten que el agua esté en movimiento, que hagan su función en base al trabajo del producto químico que se le está incorporando todos los días y que el agua tenga ese movimiento que evite tener el estancamiento o que las impurezas que se van generando por el uso mismo por el estar a la intemperie, por el mismo polvo se vayan concentrando entonces la semana pasada sí la cerramos en su totalidad esta semana ya la aperturamos el día lunes porque vemos las condiciones del agua ya lo permiten el día de hoy te digo se incorpora la segunda bomba que es totalmente nueva y pues la alberca está en su proceso para brindar el mejor servicio sí pedimos la comprensión de los usuarios para que en ese sentido nosotros estamos trabajando para tenerla lo antes posible al 100% sí, se cobra por el uso de la alberca quizá la molestia de la gente es porque paga y no ve y a lo mejor no quiere que se le cierre por unos días porque dice bueno pues yo ya pagué ¿cómo es posible que me cierre? habría un poco de comprensión también nosotros informamos a los usuarios que la semana que se cerró se estará tomando en cuenta en el siguiente periodo mensual inclusive ya algunos usuarios estuvieron con nosotros ahí en recepción se les dio la información aplicaron ya su siguiente pago y se les descontó esa semana de servicio las mensualidades que se tienen son muy accesibles pero no por eso vamos a demeritar el trabajo entonces estamos trabajando para tenerla recuperada y para brindar el mejor servicio que merece la ciudadanía oye Amador ¿hay algún trasfondo en esta situación que ustedes visualicen? que vaya más allá de lo deportivo mira el día de ayer yo estuve aquí en la alberca el día lunes estuve en la alberca con los usuarios por la tarde estuvo todo tranquilo estuvo todo normal si tuvimos una pequeña mancha del mismo proceso de retrolavado en una de las esquinas de la alberca pero nada que pusiera en riesgo a los usuarios te comento el día de ayer yo estuve con los usuarios platiqué con ellos por la tarde tuvimos clases normales el lunes también clases normales y pues bueno nosotros en la responsabilidad de atender y de trabajar para que todo esté en óptimas condiciones ¿y algún trasfondo de alguien que quiera estar perjudicando por perjudicar sin razón algún interés político, algún interés social que pudiera ir más allá de una simple queja? desconozco Mauricio te soy honesto desconozco esa situación nosotros nos abocamos a lo que es nuestro trabajo a estar siempre pendientes para tener lo mejor posible las instalaciones atender a la ciudadanía y en ese sentido pues estamos aquí presentes bien, finalmente ¿qué decirle a la gente, a los usuarios que esto se va a componer paulatinamente en cuanto se instale la otra bomba el funcionamiento de la segunda? pedirle su comprensión pedirle su comprensión que estamos trabajando que nosotros no es de nuestro interés cerrar la alberca olímpica al contrario, nosotros queremos que todos los días se sume más gente a hacer actividad física es una de las encomiendas que nos ha dado el presidente municipal el ingeniero Arturo Dávalos que se incorpore más gente que más gente esté activa en el municipio y pues para eso estamos trabajando te agradezco mucho la entrevista y que estés aquí con nosotros al contrario Mauricio y este bienvenido y esperamos verte más seguido por acá muchísimas gracias mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social del Facebook ¡Gracias! 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 ¡Gracias!